¡Muy buenas a todos! ¡Estamos aquí en las noticias de los peluches! ¡Eso mismo os traigo con el productor Jax! Ahora veamos lo que es... ¿Qué quieren que hagamos? ¡Ah! ¡Es cierto! ¡El sorteo! ¡Denle más likes a este video! ¡Y haremos dos capítulos en un solo día! ¡Te lo prometemos! ¡Ahora veamos cómo va el sorteo! ¡Cuatro de ocho ya le han dado like! ¡Solo falta que algunos de ellos les den like! ¡Y hagamos un video nuevo de... ¡Ahí está! ¡Dos videos en un solo día! ¿Vale? ¡Si quieren un video y que no hay más, está bien! Ahora veamos los naturales de la comida ¡Hola chicos! ¡Estamos aquí en los naturales de la comida! ¡Hoy prepararemos ensalada! ¡Lo que necesitamos es una hoja naranja y una hoja verde! También necesitamos nuestro sartén y nuestro plato Lo cual yo tenía porque soy pobre, así que agarra esta cosa que estaba en la basura También necesitamos una tijera ¡Shh! ¡Se la va un niño! Vale, lo que vamos a hacer ahora es cocinar ensalada Lo primero que vamos a hacer es agarrar las tijeras de esta manera Así Luego cortaremos las hojas de naranja y verde Una vez cortadas las metemos al sartén Ya que las ponemos al sartén Pero no puede ser ruido pero es que está el ventilador Ya que las ponemos en el sartén Lo cocinamos ¡Vamos a cocinarlo! Una vez listo lo ponemos en el plato No se vayan a aceptar porque yo tengo un sartén Y listo, disfrutamos, 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 disfrutamos de nuestra deliciosa y rita ensalada ¡Mmm! ¡Genial! ¡Muchas gracias, Sosie! Ahora veamos lo que pasó con la doña tigre ¡Muchas gracias, Jack! Estamos aquí con la doña tigre Y dicen que la asaltaron en su casa Sí, a mi hijo le robaron una tijera Y a mí me robaron un plato de cocina Como para llevar la comida Con eso es todo ¡Muchas gracias! Oigan, avisen la OSI que salió en la tenis su reporte Vale, lo que acaban de ver de la ensalada no es cierto Y también lo de doña tigre Porque no nos vamos nada Nosotros solo cocinamos y somos de la parte de la TV Así que ahora vamos a ver cómo van los votos Aquí están los votos Solo falta una persona por votar Y ese control Vale, ya hay muchas personas Solo falta ella Y logramos Hacer dos videos Vamos a hacer dos videos en un solo día Ese día va a ser mañana Ahora veamos los deportes Torero Así es, estamos en los deportes Del día de mañana Mañana habrá un gran día Que mañana van a jugar el equipo de Iron Contra el lector Y recuerden, mañana 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 haremos dos capítulos en un solo día Ahora vamos contigo Chica del clima Así es, soy la chica del clima En Sudamérica, África y Mérida Va a haber mucho calor Pero en la noche va a haber mucho frío En Guanajuato En Chicago Y en Campeche Va a haber Uff Ni querán saber Va a haber un montón de calor En Quintanao En Veracruz Y en Venezuela Va a haber un montón Pero un montón de frío Si no me creen Compruébelo Y hoy salimos a las calles A buscar nueva gente Para este Super duper Canal de televisión Así es Salimos a las calles Para hacer el reporte De ¿Qué haces para cuidarte? Salimos Veamos este caso Oiga, disculpe Si ¿Me puede decir ¿Qué haces para cuidar su salud? Pues mire Yo hago una hora de ejercicio Diaria Y Por lo menos Con las verduras Si, así es ¿Y toma agua? Si Bueno Muy bien Tú eres la primera A venir A decir que si Que si haces ejercicio Vamos con el siguiente Disculpe ¿Usted va a hacer para cuidar su salud? Pues mire Yo Como frutas y verduras Hago por lo menos Una hora de ejercicio Y tomo agua ¿Y acaso Ya se ha vacunado? Si Todas las veces ¿Por? Muy bien Se le aseguran decir Que si Que si se cuida Vamos con el siguiente Disculpe ¿Usted qué hace para Para cuidar su salud? Ah, pues mire Yo hago Cien lagartijas A ver ¿Nos puede mostrar? Si Haré diez Cien lagartijas Uno Dos Tres Cuatro Y a los dominares Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Con eso es suficiente Toma agua Si Come vegetales Si ¿Y alguna vez Se ha hecho ejercicio Una hora diaria? Yo hago dos Horas diarias Usted es el tercero En decir que si Hace ejercicio Usted cuida su salud? Si ¿Y sabe hablar otro idioma? Hablo el idioma Este ¿Cómo le puedo decir? Idioma bicho Bicho ¿Nos puede más o menos hablar? ¿Eso qué significa? Significa Hola ¿Y a usted Ha hecho ejercicio Una hora diaria? Absolutamente Si Ha hecho Cien lagartijas No cien Pero si cincuenta Muy bien Usted es el tercero En decir que si Hace ejercicio ¿Soy el tercero? Si Uh Genial ¿Aparecí en la tele? Si Espera ¿Quiero hablar de mi mami? Hola mami Hola Hola mami Vamos con la siguiente Mami Hola Muchas gracias Camila Mañana no se pierdan El especial de fútbol Y también no se vayan a perder Dos capítulos en un solo día Recuerden que mañana van a haber minijuegos Estas fueron las noticias de los peluches Men Un Un As Un Dil ispers Un 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 Un